Estábamos en Venezuela y pasó un accidente donde murió Cataray. ¿Y usted estaba en ese viaje? Yo estaba, sí, en ese viaje. Sí, he grabado con Juan Luis, he hecho giras con él. A mí me han propuesto el contrato de mucho dinero, de millones. Y después esa gente cayeron presos por contrabando. ¿Sergio estaba también? Sergio estaba, sí. Incluso me negué a ir a ese viaje y me obligaron a ir porque me amenazaron que yo tenía un contrato. A varios músicos le dieron dinero. Me salí del grupo, no le dije que me iba, solamente no volví. Porque usted se ponía de acuerdo con Juan Luis, ¿para qué la gajira y usted muchacho? Coincidió. No sé qué tipo de contrabando era, pero cayeron presos. Y los músicos tuvieron que ir a juicio. Y Wilfrido lo sabe, incluso lo puso en un libro. Usted no ha recibido su regalía del perrito, pero ese tema fue mundial. Pero a usted le toca un dinero, usted sabe que todavía se lo pueden dar todo su dinero junto, ¿verdad? 15 o 20 mil pesos por uno de los éxitos más grandes de la historia de la música dominicana. Por el arreglo. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno conectar nueva vez con ustedes. Gracias a todos por suscribirse a nuestro canal de YouTube, Al Tanto TV. Y gracias por sus comentarios. Haciendo esta serie de músicos, me llena de orgullo presentar a un hijo de mi tierra, directamente desde San Juan de la Maguana. Yo de niña, cuando mis hermanos ponían el show del mediodía, pues se llenaban de orgullo diciendo, ese pianista de aquí, ese pianista de San Juanero. Bueno, el maestro Juan Valdés está aquí con nosotros. Hola, Colombia. Saludos y gracias por la invitación. Estaba esperando este momento. Qué alegría. De estar aquí. Qué alegría, maestro. Bueno, ya usted sabe que usted ha sido seguido. Dedico esta entrevista a mi hermano Kilvio, que fue estudiante de piano en Bellas Artes, en San Juan, a la memoria de mi hermano José, porque siempre lo mencionaban. Cuando lo veíamos salir de San Juan, un pianista, un músico, como que no tenemos muchos músicos de San Juan. ¿O me equivoco? Sí, hay. Sí, así famoso. Sí. Armando Bloise, Lolo Valdés, Papo Cadena. Ayúdame, Joan. ¿Usted ve? Ya, se le acabaron. Ah, Freddy Gerardo. ¿Aníbal Bravo en San Juan? Ay, yo tengo una deuda con Aníbal Bravo, Jorge. Tiene que traerlo. Sí, de San Juan. Digo, de las matas. Que ellos no quieren que le digan sanjuaneros, los materos, maestro. Por eso lo digo, por eso lo dije, no por otras cosas. Bueno, para fines de puli y banca, las matas pertenecen a San Juan, así que. Bueno. Bueno, tenemos muchas cosas que decir en una trayectoria de más de 40 años. Ya usted tiene 40 años aquí en la capital. ¿Usted sacó su cédula aquí, seguro? No, la saqué en San Juan porque yo empecé muy joven y era saxofonista de la banda de música. Entonces, tuve como tres meses sin cobrar y para cobrar hubo que sacarme la cédula. Pero hicieron ahí un lío para ponerme más años y eso, porque tenía como 13 años. Ok. Entonces, en el fondo usted no tiene todos esos años que dice la cédula. ¿Usted la arregló? Sí. Sí, porque nadie quiere que le pongan años que no ha vivido, ¿verdad? Bueno, ha estado en emblemáticas bandas. Ramón Orlando lo califica como el mejor pianista de República Dominicana. Dan, hablemos de su trayectoria, cómo inicia en la música y cómo se abre paso para estar en tantas instituciones del merengue, específicamente, aunque ha hecho salsa y bachata, aquí en Santo Domingo. Sí, bueno, yo inicié en mi pueblo, muy niño. Yo empecé la música casi cuando empecé a hablar, porque soy músico empírico primero y luego fue que me alfabeticé. Así que empecé desde... Yo creo que no crecí, porque empecé a pasar malas noches como desde los 7 o 8 años. No le echo las culpas a mis padres, sino que me gustaba tanto la música que no hubo forma de pararme. ¿No dormía? Tocábamos mucho y pasaba muchas malas noches. Y a lo mejor por eso no crecí como los otros hermanos míos. Yo soy el mayor, pero el más pequeño de tamaño. Así que vine a la capital en el 1979, que me fue a buscar a Aníbal Bravo, que es de allá de... De Las Matas. De Las Matas, de San Juan. Y estaba yo en la Escuela de Bellas Artes practicando taekwondo, le decían el cinqueño. Y fue a Aníbal Bravo a buscarme, habló con mis padres y vine para la capital, para su casa. Pero duré como dos semanas. Era para tocar piano. No me gustó. Y me volví para el pueblo. Y en el año 83 volví a la capital. ¿Qué no le gustó, maestro? Bueno, tal vez como estaba solo, no tenía como coro, pero después cuando volví, vine con mi amigo y luego compadre Rubén Darío Miranda, que le decían el mambo de Miranda, que murió ya hace unos meses. Él me invitó y vine para su casa. Ellos estudiaban aquí en la universidad. Son hijos de, ¿cómo se llama? No recuerdo el padre, de la panadería Miranda y de San Juan. ¿Y usted tenía cuántos años cuando lo trajo Aníbal Bravo? Como, bueno, como 19 o 18 años. ¿Usted sabe que hay una anécdota familiar? Que una vez mis padres vinieron para acá, con los primeros hijos, somos nueve. Y entonces hubo uno de ellos, José, el que murió, que le dijo a mi abuela que él se quería ir de nuevo porque la capital era muy chiquita. Porque había un cuarto muy chiquito. Acostumbrado a estar en los patios de San Juan, en las matas, todo eso. Ese ambiente abierto, me imagino que fue un cambio radical. Me llamó la atención algo, maestro, que usted dijo, de que usted aprendió solo. ¿Cómo se conecta con la música? ¿Dónde encuentra instrumentos? ¿Y cuál fue su primer instrumento? Yo, en mi familia hay muchos músicos. Mi papá es músico empírico, siempre tuvo un grupo. Tengo un tío que también es músico, otro que es cantante. Un tío de mi papá también tenía un conjunto donde empezó a tocar. ¿Merengue? Sí. Entonces, en mi casa había instrumentos y yo creo que empecé la música desde siempre. Pienso que nunca aprendí porque es como si siempre hubiera sabido. Es decir, que es algo extraño. Después me alfabeticé. ¿Y qué instrumento usted tocó por primera vez? Yo empecé con tambora, percusión, guitarra, la guitarra bajo, luego el saxofón alto, lira y por último el piano. ¿En Bellas Artes de San Juan todo eso? En Bellas Artes y en la Academia de Música Municipal con el profesor Plinio Félix, Plinio Pietrera ya en Bellas Artes y la profesora estaba una, creo que familia tuya, Mayra Alcántara. Seguro porque los Alcántara de San Juan somos una familia, aunque no le conocí. ¿Qué cambió cuando usted dice hasta que me alfabeticé? ¿Qué le suma alfabetizarse? ¿Cómo descubre esto que traía en su alma, en su oído, ya en las notas? Bueno, cuando empecé a estudiar el solfeo con el profesor Plinio Félix, no, primero me dijo mi tío Julio que me enseñó el pentagrama, las cinco líneas, los cuatro espacios, se llaman tal, tal, estas son las figuras, y empecé a dar lesiones y no paré, porque era como si ya lo supiera. Es decir que, ah, es eso, ok, pero como si ya estuviera dentro de mí. Y cuando fui a Bellas Artes, lo que, esa conceptualización de armonía y ese tipo de cosas, yo lo que aprendí fue como la terminología, porque ya la, como si ya la conocía. Es decir que, pienso que nací músico. Guau, qué bonito. Aníbal Bravo, ¿cómo se da cuenta? Como él es de San Juan, ¿se da cuenta que hay un niño prodigio en San Juan? Una vez fue Oscar de León y Johnny Ventura a la piscina bar del Hotel Maguana, y yo tenía, no sé si 14 años, no recuerdo, o 15, no tengo claro. Subí a tocar, estaba Johnny Vázquez, ahí el periodista, mi amigo y hermano, y eso como que se empezó a regar, y vino aquí a la capital y parece que a través de esos cuentos, de esa historia, me conocieron aquí en la capital, porque Johnny Ventura lo contaba siempre. ¿Qué decía Johnny Ventura de Juan Valdés? Bueno, decía muchas cosas bonitas, pero hacía esa historia de ese niño que tocó esa vea ya. ¿Y usted tocó piano? Piano, sí, y con Cuco Valoy, antes que eso, toqué saxofón, bajo y piano. Yo tengo la valoración de mis, no voy a decir mis colegas, voy a decir mis, ¿cómo diría? Porque no puedo decir... ¿Sus amigos? Sí, de mi clase, porque decir que yo soy colega de Manuel Tejada o de Juan Luis es como muy grande, pero tengo la valoración de ellos y eso es algo importante para mí. Por ejemplo, de lo que resalta en mis notas, Ramón Orlando es un pianista espectacular, formado de conservatorio. Graduado. No hay nada que decir de eso. Y él dice que usted es el mejor. Sí, me compromete, no es así, pero tengo su valoración y eso es importante para mí. Usted mencionó a Juan Luis, ¿ha hecho algo para Juan Luis Guerra? Sí, he grabado con Juan Luis, he hecho giras con él. Y también tengo esa suerte de tener esa valoración. ¿Y qué ha grabado con Juan Luis? El Niágara en bicicleta, mi PC, Vale la Pena, Reina Mía, bueno, se me olvidó, al Primo, no recuerdo otros. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Lo buscan para hacer la grabación? Cuando usted dice, he ido de gira con él, porque él tiene también a Yanina, ¿cómo funciona eso a nivel ya de cómo se arman los proyectos musicales o si se enriquecen para temas puntuales? ¿Cómo es? Bueno, antes uno era como músico fijo, que pertenecía a los grupos, pero después del año 88, que andando con Juan Luis y Sergio Vargas en una gira, porque los dos pertenecían a Karen Récord, estábamos en Venezuela y pasó un accidente donde murió Catarey, que yo sé que usted ha oído de eso. ¿Y usted estaba en ese viaje? Yo estaba así en ese viaje, todavía, digamos que yo en ese tiempo era como parte del grupo, aunque ya luego... ¿De cuál grupo? De Sergio y con Juan Luis, porque los dos pertenecían a Karen Récord, y yo tenía un contrato con Karen, que recuerdo que incluso me negué a ir a ese viaje, por un tema ahí de un sueño que tuve con el accidente y eso, y me obligaron a ir, porque me amenazaron que yo tenía un contrato y tuve que ir. Bueno, para los más jóvenes, y hasta para mí, verdad, que lo tengo un poco vago, cuéntenos qué fue lo que pasó en ese accidente, donde murió ese emblemático percusionista, músico, dominicano, Catarey, y qué fue lo que usted se soñó. Yo soñé estando en Puerto Rico, era una gira extensa, de Puerto Rico veníamos acá al país, y de aquí durábamos dos días, y nos íbamos a Venezuela. En Puerto Rico me hice un sueño con el accidente, y me desperté como normal, pero empecé a recordar el sueño, y empecé como a ponerme nervioso, y tuvieron que llamar a un médico, y les dije desde esa vea, por ejemplo, a Cholo Brenes, que era el manager, que yo no iba para Venezuela, porque me hice ese sueño y que iba a pasar ese accidente. ¿Y cómo fue el sueño? ¿Usted recuerda? Sí, un bus de eso grande, que giró, y yo sentí como que, como si todos hubiéramos muerto, fueron tres los que fallecieron. Y recuerdo que Cholo me dijo que cuando vinieramos al país, me iban a dar vacaciones porque estaba muy cansado, y qué sé yo, y así fue que lo tomaron, pero pasó. O sea, no le dieron crédito al sueño, sino que usted estaba agotado, nervioso. Correcto. Y entonces efectivamente se monta en el avión y va al viaje. Sí. ¿Cómo fue el día del accidente? ¿Usted andaba en el vehículo? Sí, yo andaba, porque 4.40 los cantantes viajaron en avión, por un tema, no sé por qué, pero después todos hasta Sergio viajamos por tierra. ¿Sergio estaba también? Sergio estaba, sí. Entonces, yo no vi qué ocasionó el accidente, porque el agua era muy grande, y yo iba como en el medio. Recuerdo que no pude dormir la noche anterior, me dieron unos, como unos ataques de... ¿De pánico? Sí. Y fueron a una farmacia para, como para darme, ¿cómo se llama esto? Como de calmante para dormir. Sedante. Sedante. Me lo tomé y ni siquiera así me dormí. Tal vez si me duermo, a lo mejor hubiera fallecido. Pero no sé qué lo ocasionó. Entonces, ¿usted recuerda el vehículo que era? ¿Qué marca era? ¿Era un autobús de esos grandes donde viajan los artistas? Era de los grandes, pero no recuerdo la... ¿Y lo impactó o no sabe qué? No, fue que giró. Parece que... Igualito que en el sueño. Sí, parece que lo sorprendió una curva y giró... Se volcó. Se volcó y dio como tres vueltas. Terrible. Y después, por suerte, no caímos como en unos barrancones que hay en Colombia, en Venezuela. Que si ese vehículo cae ahí, pues no queda nadie vivo. Qué terrible ver cumplir una premonición. Sí, fue terrible. ¿Cómo vivió esas horas, maestro? Por ejemplo, usted estaba despierto mientras el vehículo dio las vueltas. ¿El sueño vino ahí mismo, el sueño? Sí, todo. El sueño más... como toda la historia de mi vida y todo... Porque es que le pasa una película a uno cuando uno se va. O está por hice. Así mismo. Y no, yo no estaba durmiendo. Y recuerdo que pienso que lo que tal vez me ató... Porque hay momentos que tal vez uno piensa en irse o no, quizás. Pero algo como que me ató y fue cuando pensé que no tenía hijos. Y no, no, yo tengo que tener hijos. Y pienso, tal vez fue eso. El deseo de procrear. Pienso. O sea, son... ¿Y tuvo alguna lesión usted? Sí. Todavía tengo una varilla acá y un clavo. Bueno, no puedo... ese brazo no lo puedo mover más de ahí, mire. Wow. Pero dichoso que no perdió su... Correcto. La movilidad de los dedos no, pero sí del codo. Y afecta el codo para tocar. Wow. ¿Y cuánto duró para recuperarse y volver a tocar? Como dos meses. ¿Usted recuerda con quién iba sentado al lado en el autobús? Yo iba solo. Más atrás iba, creo que Cacheyito, Catarey. Pienso que Sergio iba más al... No lo recuerdo ahora. Entonces murieron tres. ¿Y los heridos además de usted? ¿Sergios hizo algo? No, pienso que no. Aunque él se quedó y se internó... No sé por qué a mí me pasó por la mente que tal vez lo hizo como me conocía para que yo me quedara, pero él se quedó esa noche y al otro día se fue para el hotel. Ahí estaba... ¿Se quedó acompañándolo? Yo tengo como esa intuición, no sé si es así. Ahí estaba Bertré, Armando Bertré, trompetista, muy golpeado quedó. Otro músico que se llama Juan Cid Collado, trompetista. Olvis, cantante. Los únicos cantantes que no estaban eran los de 440. Correcto. Después Sergio y el Frente y todos los músicos estaban ahí. Todos. Yo recuerdo eso, todavía lo mencionan, ese accidente, Catarey, fue muy sentida la muerte de él. ¿Cuáles fueron los otros dos? ¿No recuerdas? Los otros dos fue una mujer que pienso que le dieron una bola y otro del equipo de seguridad de Venezuela, de los músicos solamente Catarey. Y entonces, maestro, después de ese sueño, ¿qué le dijo Cholobrenes, todo el que usted le dijo? ¿No se la dieron, como dicen los muchachos ahora? Concha, ¿le verdad lo que dijo el maestro? No, nadie me habló de eso. Yo me quedé como pensando eso, que yo pienso que, no sé, como que la gente es tonta, porque hay cosas que uno la debe preguntar y ve de qué se trata. Pero no, no me han comentado nada. ¿Y usted ha tenido esa experiencia fuera de ese accidente, como soñarse algo así? Sí, muchas cosas. ¿Quiere compartir algunas? A mí me ha pasado, maestro, que yo me sueño algo, y de hecho me está pasando mucho en esta etapa. El otro día tenía en mente a alguien para hacerle una propuesta. Me lo soñé y todo. Y nada, no hice nada. Pues al otro día que me lo soñé, el tipo estaba filmando con alguien, algo que yo le quería proponer. O sea, a mí me pasa, eso de los sueños yo lo creo y le doy crédito. Uno a veces, yo no sé si es que se emboba o qué, y no acciona, porque yo pienso que son como mensajes que tú recibes para evitarte algo, para que hagas algo. Bueno, yo no hago nada sin soñar. A mí me han propuesto el contrato de mucho dinero, de millones, y yo le digo que me den dos o tres días. Hasta que yo no sueño algo, no doy respuesta. Una vez me hicieron una propuesta para dirigir un grupo. Yo, hace mucho tiempo, me iban a dar dos millones en esa época, y soñé y rechacé la oferta. Que no lo hicieras, soñé. Sí, algo negativo. Y después esa gente cayeron presos por contrabando. No sé qué tipo de contrabando era, pero cayeron presos. Y los músicos tuvieron que ir a juicio, porque a varios músicos le dieron dinero. No tanto, pero le dieron, y tuvieron que ir a declarar. Y me pasó también con Dimanche. Hace mucho tiempo, no sé si recuerdas una vez que Dimanche cayó preso. Sí, claro. Me ofrecieron dinero, yo estaba remodelando una casa que tenía, tenía dos, pero una la estaba pagando y la otra era a mí y la estaba remodelando. Y mi hermano Freddy, que es músico también, es psicólogo, a él le iban a dar un dinerito también. Y yo le dije a Freddy, yo no quiero hacer eso, porque yo me hice un sueño que Dimanche cayó preso por droga, así mismo. Y se lo dije a mi esposa, pero Freddy me atacó tanto. No, porque mira, yo también estoy haciendo mi casa y qué sé yo. Y bueno, como que me, no voy a decir que me obligaron, pero de alguna manera como que lo tuve que hacer. Lo convencieron. No fue que me convencí, fue como que me dejé llevar y se dio, cayó preso. Que después yo estaba muy preocupado por eso. Pero después de todo eso no es responsabilidad suya. Sí, no es responsabilidad mía. Ay, pero si Cristian Casablanca se da con este hombre. No, pero, pero, pero. Y numerito, ¿no le das numerito, maestro? ¿Tú te imaginas? Cristian, que estás medio flojoso en estos días. Juan Valdés está aquí. No, porque yo pienso que eso tiene que ver con lo que uno enfoca. Tal vez las cosas que a uno le interesan, porque las capacidades que uno tiene las pone al servicio de lo que uno decide. Tal vez si yo me enfocara en eso, lo pudiera hacer. ¿Usted no ha jugado su numerito, maestro? No, yo ni juego ni siquiera. ¿Estás evangélico? No, 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 no soy religioso. No es religioso, pero tiene un temperamento así, como de gente muy espiritual, quizá por eso tiene esa conexión. Sí, espiritual, sí. Sí, quizá por eso tiene esa conexión. Yo pienso que todos podríamos, yo no he tenido experiencias tan contundentes así como usted, de un accidente, cosas terribles. Pero yo sí creo en esa comunicación, no sé si del más allá, del más acá, cuando mi hermano José murió en el accidente, varias personas cercanas, dos de mis hermanas tuvieron como ese sueño o presentimiento. O sea que sí sabemos que todo eso existe. Volviendo a la música, usted ha estado en Los Hijos del Rey, pero antes de eso, ¿dónde estuvo? Primero Aníbal Bravo, aunque fueron realmente dos o tres semanas. Luego Los Hermanos Rosario. ¿Usted estuvo en Los Hermanos Rosario? Sí. ¿Y usted hizo algunos arreglos de los temas o ya estaban arreglados y usted los tocó? ¿Cómo fue la experiencia? Toqué temas que yo estaba, pero arreglé también El Chicharrón y un tema que se llama Buena Suerte. Pero duré poco tiempo, hice un viaje a Estados Unidos, fue en el mismo año que pasó lo de Pepe, que incluso yo lo conocí. Y fui al viaje y de regreso me salí del grupo y lo hice de una manera como infantil, porque no le dije que me iba, solamente no volví. ¿Y por qué? Cosas como de muchachos. Tal vez no me, yo quería como otras cosas, otros estilos, es un tema musical. Por ejemplo, de las cosas que hemos establecido en esta investigación que hemos hecho de los ritmos tropicales, que nosotros tenemos la gracia de exhibir resultados en dos o tres de ellos, merengue, salsa, bachata. De las cosas que dice Ramón Orlando es que los rosarios establecieron un estilo diferente de tocar la tambora, que él le llama lo maco, el merengue bomba, le llaman en Puerto Rico. ¿A usted no le gustó ese estilo? ¿O usted no tenía que ver con eso de cómo marca la tambora Tony? ¿Qué Tony, verdad? El que toca la tambora. Tocaba, ya el ex. Ajá, era Tony, ¿verdad? Sí, Tony. No es tanto la tambora, es como que yo buscaba otro tipo de música, quizá más revolucionaria, no sé más. ¿Y de ahí pasó a cuál entonces? A Aramis Camilo. ¿Qué escándalo fue Aramis Camilo, el hombre del motor? Exacto. Ahí ya me sentí como porque era más variedad. Paraná, 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 ¿es verdad? Exacto. Eso fue un escándalo, señores, cuando se echó del mediodía. ¡Guau! Chulísimo. ¿Usted arregló ese tema? No, yo grabé todos esos temas, yo arreglé uno que se llama Nena, El Alicate, Hello, Silabén, y no recuerdo los otros. De los otros solamente grabé el piano. Yo no recuerdo, no sé, digo, la expresión sería, yo no sé si usted llegó a ir al bar típico Nuevo Paraíso de Juan de Herrera, el bar de Blasito. Pienso que sí. Que se pegó tanto este hombre que lo que había pintado, usted sabe que pintaban era unos artes, no había pantalla LED, no había nada de eso. Entonces era Aramis Camilo con su lente y su sombrero que estaba pintado en ese bar. No, pero en esa época yo no, yo no, tal vez si yo fui, fue antes, en el 80 o algo así, pero ya después del 84. Pero le hablo de la pegada que tuvo. Sí. Así que cuando lo veían esos muchachos más viejos que yo a usted en la televisión tocando, se llenaban de orgullo. ¿Qué pasó después de ahí a nivel de grupos? No sé si lo de Juan Luis, si siguió colaborando o con Ramón. No, todavía no había llegado Juan Luis. Después vino Alex Bueno, estuve con Alex Bueno. Como pianista, le hice algunos arreglos, grabé también pianos de arreglos de Manuel Tejada. Luego de Alex fue que vino lo de Sergio Vargas con los hijos del rey, que estaba Diosmede también ahí. Cuéntenos de esa etapa que fue muy importante, los hijos del rey. Usted sentó bases ahí, qué cosas se arregló y esa relación con Sergio, cómo se profundizó. La relación con Sergio y todos los músicos es como casi de hermanos. Y ahí hice arreglos, muchísimos arreglos. El Balcié, que lo grabó Diomedes, estando con los hijos del rey. Hice Marola. Ese tema, perdón maestro, del Balcié, ¿tiene toques de palo? Sí, tiene ese toque de atabales que lo grabó Catarey, el que luego murió en el accidente en Venezuela. Porque él, en su familia tocaban eso, tenían esa tradición de atabales. Y él grabó esa parte, pero en la conga, no con los palos en sí, pero le dio ese patrón. Ese toque. La producción de Marola la hice también completa. ¿Cuál más? No recuerdo ahora. ¿Será que uno se pone nervioso? ¿Cuánto tiempo duró ahí con los hijos del rey? ¿Y cuál es la siguiente etapa? Tengo una anécdota con Wilfrido, que me va a contar en el tiempo a dónde cae. Sí. Con Sergio, luego se separa de los hijos del rey. Y entonces seguimos ya como Sergio, que ahí hicimos Alto de Chabón la primera vez, que yo fui el director de ese, con músicos hasta de la sinfona. Luego es que viene el accidente de Venezuela. Y a partir de ahí, ya yo decidí quedarme solamente como grabando y arreglando. Ya no quería andar de gira. No, ya me quedé, ya salí de la gira. Luego hice una gira con Mili. ¿Con Mili qué sabe? A Colombia, porque no había ido a Colombia. ¿Verdad, Colombia? El nombre es suyo, Colombia. Eso fue mami, que de una señora. Me lo preguntan mucho. ¿Usted conocía a Colombia, una empresaria que había en el pueblo? Una señora que tenía un negocio. No recuerdo. Sí, mami se inspiró en esa mujer toda ella y me puso Colombia. ¿Pero será por lo del país de Colombia? No, por esa señora. Una señora, en San Juan hay varias colombias. Mi profesora de ciencias naturales se llama Colombia. Sí, yo conozco, yo sé que... O sea, que es un nombre como popular en San Juan. Sí, sí. Y con Mili Quesada, ¿fue para hacer la gira o le arregló algún tema? Hice algunos arreglos también. ¿Se recuerda alguno de los de Mili? Hay uno que, bueno, hace mucho tiempo, uno que se llama La Ola Latina. ¿Cómo se llama el otro? Yo andé. Wow, lo olvidé. ¿Y cómo fue la experiencia de Colombia? Me gustó mucho. Me gustó mucho. Fue tal vez en el año 2003, pero en el 93 o 92 hice una gira con Juan Luis a Europa y fue bien larga, pero en esa gira coincidió que nació mi primera hija y yo estaba, no tuve su nacimiento y en el parque. Para la próxima gira me volvieron a llamar para otra gira e iba a nacer mi segundo hijo, que está aquí, anda conmigo Joan, y es músico, y le dije que no. Y así hubo otra tercera gira dos años después y también iba a nacer mi tercera hija. Porque usted se ponía de acuerdo con Juan Luis, ¿para qué él haga gira y usted, muchacho? Coincidió. Mientras Juan Luis estaba haciendo gira, usted estaba haciendo, muchacho. Es cierto que usted se salió de la, porque parece que usted tiene sus códigos, ¿verdad? Que usted se salió de la orquesta de Aramis Camilo porque usted no se quería poner lente y sombrero, lente oscuro y sombrero. Más que nada los lentes, porque eran oscuros y me pasaron algunas cosas, uno se caía y ese tipo de cosas. Y ponían multas. Usted ahí está trateando con la luz y la cosa y los canales de televisión con los lentes oscuros. Sí, por eso fue, no tanto por los sombreros, sino por los lentes. ¿Por qué era una ley, maestro? ¿Cómo era que le decían? No, o sea, era obligatorio ponérselo. ¿Y si no se lo ponían, la multa de qué era? No recuerdo, no lo recuerdo, pero sí, se hablaba de la multa, pero bueno, nadie se lo quitaba porque había una fiebre. Pero le digo, eso es una cosa que hasta lo pintaron allá en el bar típico Nuevo Paraíso, con su lente y su sombrero, el hombre. El único que no le gustaba, pero de noche, porque el problema era de noche. Lente oscuro de noche. Correcto. Pero Aramis es mi hermano y todavía seguimos con él. Hay que traerlo, Aramis, que es personaje. Usted siguió colaborando con Diomedes en su proyecto. Los arreglos de los moquitos Puyán de Caki Vargas también lo hizo. Correcto, esa producción completa que son todas composiciones de Luis Díaz y los arreglos son todos míos. De esa composición completa, que se conoce solamente de los mosquitos Puyán, pero es un disco completo. ¿Usted tuvo conexión directa con Luis Díaz? Sí, sí. Y lo dirigí en varios espectáculos y un especial que se hizo. Y bueno, mucha satisfacción me dio esa interacción con él y ese reconocimiento de él también. O sea, es algo que me llena como de satisfacción. ¿Cómo era Luis Díaz y qué aportes dejó a la música dominicana, según el criterio de un músico como usted? Bueno, yo lo percibí así como un muchacho. Le decían el terror, pero todo lo contrario. Muy jovial, jocoso. Y musicalmente, como compositor para mí era un genio. Y pienso que los aportes de Luis vienen desde Convite, un grupo folclórico, hasta con Wilfrido Vargas, La Pringamosa, luego la bachata, la bachata... Tecno bachata. Tecno bachata. Es decir, que yo pienso que la música moderna dominicana tiene mucho que ver con Luis Díaz. Tal vez sea el padre de esa modernidad, tanto en bachata como en merengue. Incluso yo pienso que hasta Juan Luis tiene su influencia de Luis Díaz. ¿Por qué le decían el terror? ¿De dónde vino? Quizá, pienso yo, no sé, como era rockero y cuando se subía con su guitarra, hacía esos ademanes, pero en lo personal no. Muy dulce y jocoso. Y yo pienso sí que dejó mucho, y a nivel de letra también. Claro, como compositor. Porque de Sergio él hizo Las Vampiras. Las Vampiras, Marola, El Guardia... Bueno, El Guardia no era de Sergio, lo grabó después. ¿Qué más de Sergio? Ah, eh... Mujeres Vámonos. Mujeres Vámonos. Y hay uno... ¿Cómo se llama? Y esas canciones de Sonia Silvestre, espectaculares, esas bachatas, El Guachimán y Yo Quiero Andar. Yo pienso que a Luis no se le reconoció como en su dimensión. Y yo le pregunto de Luis porque yo me quedé, ya no lo quiero hacer, yo me quedé con el deseo de hacer el especial con él, pero no me dio tiempo, porque él murió muy pronto cuando yo empecé a hacer este tipo de trabajos. Sí, él estaba, o sea, yo no sé si fue producto tal vez de un accidente que tuvo, de un dinero que le dieron de... No sé si fue una demanda o algo que le hizo a Shakira. Sí. Y me dicen que esa jipeta como que tuvo un accidente y tal vez de eso, no sé si de ahí le vino la muerte, pero... Pero sin duda, grandes aportes. Le voy a hacer varias preguntas que, como músico, que quiero oír su impresión, pero quiero salir de la duda, con El Perrito. ¿Usted hizo los arreglos de El Perrito? ¿Usted trabajó con Wilfrido? ¿O fue solo para ese tema? ¿Cómo fue la historia de Wilfrido? Sí, hice ese y otros arreglos para La Chicana y para el mismo Wilfrido. Está El Baile del Mono, que lo ponen mucho en Navidad, acá. Y en El Perrito hice el arreglo y también parte de la composición, letras, que tenemos un tema ahí. Ah, pero usted es rico si usted tiene parte de esas letras. Ese es el problema, Colombia, que quizá uno por desconocimiento de cómo funciona el negocio, no hicimos ningún acuerdo en ese momento. Y no, no he recibido. En ese sentido, no he tenido suerte. ¿Usted no ha recibido su regalía del perrito por ese tema? ¿Fue mundial que llevó al merengue a Wilfrido hasta África? Claro, y mucho dinero que ha producido, pero no. Solamente cobré el pago único que se hace por el arreglo, que no tiene nada que ver con la composición. ¿Y cuánto le pagaron por ese arreglo? No, en ese arreglo, yo no recuerdo en esa época, tal vez un arreglo, no sé si eran 15 o 20 mil pesos, no recuerdo. 15 o 20 mil pesos por uno de los éxitos más grandes de la historia de la música dominicana. Por el arreglo, porque el arreglo y la composición son diferentes. Sí, pero quiero decir, solamente ese ha sido su único beneficio. ¿Qué parte de las letras usted, si se acuerda, que puso? Papi, no sea así, no te pongas guapo, esa letra y la melodía. Ese baile le gusta a todos los muchachos. Hay nueve de consejos que yo no quiero ver. Bailando a esa niña como una mujer. Toda esa parte. Y Wilfrido lo sabe, incluso lo puso en un libro, en el libro que él, ¿cómo? No recuerdo el nombre del libro. De su biografía que él hizo. Que dice, no sé si es de la biografía, es como algo como psicológico que dice. Exacto, contando su historia de sus temas que ha tenido de salud mental. Exacto, él lo dice ahí, pero... O sea, él pone en el libro que usted puso esa parte de la letra, pero usted no tiene los royalties. No, que yo soy de los compositores, porque en esa canción hubieron como cinco compositores. Rosa Pontiel, otro que también murió, que no recuerdo ahora el nombre. Creo que Frantoni Santana también tuvo algo que ver en el inicio de la canción. Y el último fue Winton Pablino, que hizo como lo del rap, y ese sí. Que él reclamó los derechos. Él reclamó y sí, parece que le dieron un... Pero maestro, ni con ese show que hizo Winton, porque Winton rindió con eso, ni eso lo hizo despertar usted para pelear a lo suyo. No, no, porque yo... No sé, no me pasó eso por la mente. Pero a usted le toca un dinero. ¿Usted sabe que todavía se lo pueden dar todo su dinero junto, verdad? Sí, sí, lo sé. ¿Y qué usted está haciendo? Hablamos fuera de cámara. Porque mira, por un chin, por un chin de la melodía de baile en la calle del terror. Del terror. Pero un dinero, déjame decirte. Sí. Yo creo que fue como 200 mil y pico de dólares de un tacazo. Y eso era cada rato que le salía. Sí. Yo no sé si una vez al año, dos veces al año. Si usted tiene un dinero ahí para retirarnos, oye, ¿está casado el hijo suyo? Sí. Anda. Pero maestro, acciones. Usted sabe que yo he visto con muchas glorias de la música. El otro día que tuvimos por aquí, Archivo Sin Ley, ya tú sabes, 80 y pico de años, de tantas cosas que hicieron nuestros artistas y músicos en el pasado y por desconocimiento de derechos de autor no han recibido. A mí me partió el alma Félix Cumbé con dos grandes exitazos que le ha hecho a Fernando Villalón y no ha habido un chele nunca, dice él. Sí, es un tema a Colombia de que uno no sabía cómo se manejaba eso. Es decir, que hay que hacer unos acuerdos y unos porcentajes. Y si no se hace, entonces, aunque los artistas pienso yo que también pudieran ser un poco más... Generosos. Sí, como honestos, sí, más que nada porque no es tanto generosidad, es como una cuestión de honestidad. Bueno, ya que entramos en el tema económico, ¿se puede vivir bien siendo arreglista, músico? ¿Qué tan bien? Porque hay algunos que sabemos que pierden la cabeza en vicio y cosas así y algunos lo vemos que termina muy mal. No sé si podemos hacer una comparación de cómo se paga un arreglo ahora, cómo se paga un arreglo antes. Yo no sé si le toca luego una proporción por arreglo musical, no solo por letra, de tocadas. Vamos a hablar un poco de esa parte económica de la música. Con los arreglos todavía no. Aquí se está organizando esa parte, pero los urbanos sí tienen ese tema como claro, porque ellos no tienen la figura del arreglista, sino del productor. Entonces lo incluyen con un porcentaje, pero en el merengue y la salsa, y todavía pienso que los compositores y los artistas no entienden mucho esa parte. Y tal vez piensen, yo digo los compositores en el sentido de que tal vez la figura que puede avalar que la revista cobre es como, no recuerdo en inglés cómo se llama, pero es como algo así de compositor. Pero es lógico porque si el que hace la letra y el que la interpreta gana, el que hace la música debería también tener una proporción. Lo que pasa es que el compositor hace la letra y hace la melodía. Es decir, el que hace la letra... ¿Y el arreglista qué es lo que hace, maestro? ¿No es la melodía? No. El compositor hace la melodía y el autor es el de letra. Entonces el compositor ya, cuando se dice compositor, se entiende que es el que hizo las letras y la canción, o sea, la melodía. Cuando las letras las hizo alguien y es autor. Y la música... Por ejemplo, hay un tema que yo hice para Sergio Vargas, que se llama Por H y Por R, que las letras son de Juan de Lancer, el periodista, y la composición es mía. Es decir, ahí él es el autor y yo soy el compositor. ¿Y usted cobra por esa? No. Ya hablé con él y él me va a hacer... No, porque... Pero usted como... Pero venga acá, pero muévase, maestro. No, ya yo hablé con él y él me va a enviar un documento. Claro. Porque ahora con el streaming, eso es un mundo, ya usted sabe. Hay gente que nunca vio dinero que ahora está viendo, y más con el resurgir de la música vieja. O sea, ¿de dónde le sale ese tribillo, esa línea del perrito? Wilfredo se lo pidió, usted le bajó y se la puso. ¿Cómo fue? Yo no lo quería hacer, el tema, porque yo entendía que el tema para la época no era la línea que me gustaba. Yo estaba acostumbrado a trabajar con Luis Díaz y otro tipo de cosas. Y no lo quería hacer. Entonces, para hacerlo, fue que me inventé como para sentirme como... Que le estaba aportando algo. Sí, en las letras, fue que le puse esa parte. Y él lo aceptó, Wilfredo. Claro. Claro que sí. Que de hecho es de lo mejor que tiene el tema, esa parte. Yo pienso que sí. A nivel de un buen mensaje. Correcto. No quiero ver bailando a esa niña como una mujer. Exactamente. Pero lo hice para eso, para... Usted tiene como un peso de conciencia muy fuerte. Sí. Vamos a hablar de arquitectura musical. ¿Qué es el merengue? Siendo usted un ejecutor de merengue de 40 años, ¿qué define qué es un merengue y qué no es? Decía yo en una aventura que el merengue de Omega no era merengue. Hablemos de la orquestación, de lo que define una pieza musical como merengue. Es un tema que pienso que se debe trabajar todavía. Porque no hay como unificación de criterios. Y yo pienso que sería bueno definirlo. Entre personas que sepan. Para mí, para Johnny Ventura, yo sé que es la base rítmica. Para otros es la tambora y la guira, simplemente. No el patrón. Es decir, Omega tiene tambora y guira, es merengue porque suena la tambora, aunque no esté haciendo el patrón del merengue. Para mí, tiene que ver con la melodía, con el aire, la velocidad, la armonía, la cadencia y hasta el espíritu. Hay un espíritu del merengue. Pero eso es para mí, ¿no? Entonces, en ese sentido, si vamos a definir merengue con ejemplos de Luis Alberti para acá, usted puede ir haciendo una escalera de la evolución del merengue. Yo quisiera que usted me haga una paradita en Pochi Familia y la Coco Ban. Bueno, el primero como modelo de merengue tradicional con paseo y todo sería con padre Pedro Juan, que tiene el paseo, primera parte y segunda, el jaleo. Luego, la agarradera de Johnny Ventura, que es como el jaleo, sin paseo y sin primera parte. Más adelante, bueno, hay un bolemengue, que es como una especie de bolero, pero con ritmo de merengue. Que hay modelos, por ejemplo, En Dónde Estás, En Dónde Estás, corazón. No sé si lo ha oído. ¿De cuál es? ¿Quién grabó ese? No lo recuerdo. Hay uno de... Lo que hizo Rafael Solano con Campesinita y Bañita, ¿cómo es? Dominicanita. Eso es un pambiche, es como una variante del merengue, un pambiche. ¿Qué hace el pambiche, pambiche, que no decimos que es un merengue, merengue? El patrón de la tambora. Y el merengue, son patrones diferentes. ¿Y el merengue de los rosarios es? Cata, cata, cumpa, cata, cumpa, como un caballito que llaman. Pero los rosarios yo pienso que sigue siendo merengue porque tiene la, vamos a decir, la sabrosura del merengue, el tumbado, el espíritu del merengue. Aunque no tenga el patrón derecho, todavía yo pienso que es una variante del merengue. Me gusta el concepto del espíritu del merengue. ¿Tiene Omega, Moreno Negrón, Sujeto y los demás muchachos espíritu del merengue? Yo diría que Omega tiene el, como el aire, el tiempo. O sea, un BPM, una velocidad, determina el merengue, puede determinar el son por la velocidad. Entonces, tiene ese aire de merengue. Pero ya en cuanto a la espiritualidad, no, porque el merengue de Omega es más bien como tal vez rap o algo así en su, en su, en su, en su. En el espíritu. En su espíritu. Pero tiene el, el, la violencia, o no sé si se puede decir así. Él dice, mambo, violento, sí. ¿Se puede decir? De, o no la violencia, vamos a decir como la, el, el sabor del merengue. ¿Tiene el sabor del merengue, Manuel Espíritu? Sí, yo pienso que no, porque en la canción no hay merengue. El espíritu del merengue para mí está en la canción. Explíqueme eso. Compadre Pedro Juan, ahí en esa, ahí hay como un, baile compadre Juan. Pero el espíritu se expresa en cómo se canta o en el mensaje mismo. En la melodía, en la tonada, en el, en el, en el sentimiento que transmite los intérbalos. A mí me llaman el negrito del batey. Correcto. Me gustaba a mí. Correcto. ¿Qué le pone José Hito Mateo al merengue? Porque usted me brincó de Luis Alberti a Johnny Ventura. Como decía José Hito Mateo, el rey del merengue soy yo, pero aquel que mande Johnny Ventura. No, pero José Hito Mateo es el, es el. ¿Usted no lo mencionó, maestro? No, porque, porque se me, o sea. Ah, viste, él lo dijo, Johnny Ventura me robó mi reinado. ¿Cómo se llama eso en psicología? Un lapsus. Sí, se me fue, pero claro, Johnny Ventura, José Hito el primero que Johnny. Él dice, ¿cuándo Johnny Ventura vino y ayotaba? Claro, merenguero hasta la tambora es composición de José Hito Mateo. Sí, lo ejecutó y se lo robó Johnny. Ellos tenían esa disputa amigable, ¿verdad que sí? Yo pienso que, como que era una tiradera entre amigos. No, pero tenía mucho respeto, se admiraban los dos. Una relación lindísima, los extraño a los dos. Sí, José Hito, pues, José Hito, tal vez la primera referencia de merengue, merengue, ¿cómo decir? Merengue urbano, tal vez. Porque entonces tenemos una, y yo quisiera que usted me lo, nos paramos ahí, ¿verdad? Vamos a seguir en la escalera, pero ya que mencionamos a José Hito Mateo, tenemos el merengue de orquesta de salón, el merengue de enramá perico ripiao, que José Hito Mateo tenía como una mutación de eso. No era perico ripiao, pero como quien dice, la primera referencia del merengue como tal. Y luego entonces tenemos el merengue de combo con Johnny. Bueno, ahí es que empieza José Hito, pienso yo, con el combo. Que ya no es la orquesta con cuatro trompetas, cuatro saxofones, eso, el Big Bang, sino el combo. Bueno, de hecho se llamaba así el grupo José Hito Mateo y su combo, algo así. O sea que antes del combo show está la referencia de José Hito. Seguíamos en la escalera, después que hablamos de Johnny Ventura, ¿qué significa Pochi Familia? Y si el merengue de la Coco Ban, que luego vino Quinito, que luego vino la Roca Banda, Ricarena, ¿ese merengue sigue teniendo el espíritu del merengue? ¿Eso es merengue? Sí, yo pienso que sí. Porque está la... Aunque era rápido. Sí, pero había merengues rápido. La agarradera es rápido también. Y fue del 1964, creo, de un sanjuanero, Luis Díaz, que se me olvidó ahorita, el maestro Luis Díaz. Luis Pérez, que era de San Juan, y es el compositor de La Agarradera y de otros temas. Buenísimo, La Agarradera. Sí. Entonces, ¿qué es lo que trae Pochi Familia? Que dicen que es el padre del merengue urbano, que en el 90 y el 91 no hubo para nadie. ¿Cómo fue? Yo pienso que sí, que Pochi sigue siendo merengue, igual que los rosarios, aunque La Tambora tiene otro patrón. ¿Cómo el de la... Quizá para Johnny Ventura no sea merengue, porque él decía que el merengue es el tacutucutún, y ellos trabajan con el caballito, capa, cuntá, cuntá, cuntá. Pero para mí sigue siendo merengue, por lo que dije ahorita de estar las progresiones de acordes, las melodías, siguen siendo merengue para mí. Pochi lo que trae tal vez son refranes urbanos del momento, que ya Johnny Ventura lo usaba antes, pero en ese momento de los 90, tal vez, Pochi lo actualiza, tal vez lo acelera un poquito, y una marca de Pochi yo pienso que son como los cortes de percusión. ¿Qué más? Unos... ¿Cómo se llama esto? Cuando uno rompe con algo de la cadencia de la temática, él empieza con una cosa mayor, pasa a menor, cambia... Y todo le queda bien. Bueno, no temáticamente, pero sí genéricamente. Y después vino entonces Omega, los Negrones y todo eso. Ese es, vamos a decir, la evolución del merengue. Finalmente, está el merengue en crisis, hay futuro para el merengue, el merengue seguirá evolucionando. Bueno, con eso yo no me he soñado. ¡Qué buen sentido del humor! ¿No nos hemos soñado qué va a pasar con el merengue? No, no, porque no sé, porque... Es que no sé, no podría contestar esa pregunta. No sé para dónde vamos. Pienso que no estamos bien. Hace falta como un cambio. ¿Cuál fue el último merengue que se pegó? Así que usted se acuerde. Eso es, el último merengue. Fuera de Manny que pegó Santo Domingo, ¿verdad? Bueno, el último merengue que yo recuerde, yo sé que se pegó Perro Ajeno, de Ramón Orlando, y con Rubí Pérez. Sergio pegó el que tenía lo de Sammy Sosa y compañía. Dile. Sí. Pero estamos hablando de 15, 20 años casi. No, yo estoy haciendo... Recuerda que yo tengo 60 años. Pero todos debemos convenir en que no hemos tenido una oleada de merengues pegados, que podemos decir diferente de la bachata, que mi amigo, el chaval acabando con Dile, por decirte sin contar todo lo que está haciendo Romeo. Entonces, fuera de que usted se lo sueño, no. Con el merengue no está pasando mucha cosa, hace mucho, a nivel de temas nuevos pegados. Bueno, como el Bad Bunny, ese merengue que dicen de Bad Bunny pegó para... Pero qué bueno que usted lo toca, ¿verdad? En la pregunta anterior, ¿es eso merengue lo que ha hecho Bad Bunny, Rosalía? Mami, qué sé yo qué, que estoy ocupada, olvidando tu nombre. ¿Eso es merengue? Ese yo no lo recuerdo, pero el de Bad Bunny... Es que yo lo canto muy mal, pero... No. Pero eso fue un exitazo mundial, lo de Rosalía. Sí. Bueno, no lo recuerdo ahora, pero el de Bad Bunny... Es muy parecido al de Omega, el de ella. Sí. Y el de Bad Bunny, ¿qué usted cree? Bueno, yo pienso que tiene algo del merengue, sí, porque ahí... Que tiene el aire, el espíritu... Sí, tiene como esa... como el mambo, que lo hizo Dayan el Apechao. Es como un merengue de mambo. Es decir, pienso que sí, que es un merengue de mambo. De la onda del de Omega. Correcto. Como yo dije que sí, que Omega... Tiene algo del merengue. Algo del merengue. Y pienso que ese de Bad Bunny... Y se pegó, he oído, ¿no? Que yo ahora mismo no lo pude... ¿Poco elogrami, maestro? Sí, pero... Vimos a Taylor Swift bailando ahí, esa gente de fuerza, gringo bailando ese merengue. Eso que está haciendo Dayan el Apechao, por ejemplo, que no lo mencionamos ahorita, ¿podría esto, quizás, no al merengue de Johnny o al de Joseito, pero podríamos tener una oportunidad con lo que está haciendo él? Yo pienso que sí, porque por ahí se puede ir montando los otros, aunque Al-Ajaza también lo ha hecho. No, porque Al-Ajaza dice él que no es merengue, lo de... Que se llama... Ah, que no es merengue. No, es merengue. Manguali, dice él, manguali. Yo pienso que es merengue, pero él le pone manguali. Pero no es merengue, manguali. Y yo no sé lo que es manguali, ¿usted sabe lo que es? No, porque él es el que lo pone. ¿Cuál fue los temas recientes que usted ha arreglado, que ha trabajado? Reciente, Joan, ayúdame. Bueno, en salsa, es que yo más... Ah, pero qué bien. Porque en merengue, esto tal vez... Bueno, esto es como una queja, que me han dado más oportunidades los salseros que los merengueros, que... De ahora. Pero no es que yo sea un salsero, yo soy merenguero, pero he hecho mucha salsa con Michelle, con Asdrúbal, con Félix Manuel, con todo. Ah, pero qué bien. Pero no es porque yo sea salsero, es porque me llaman para trabajo, pero a mí me encanta el merengue. Pero hay que trabajar, ¿verdad? Porque uno come. Sí, pero... ¿De Asdrúbal qué ha hecho, si se acuerda? A mí me encanta la tela de la camisa, o como sea que se llame. A Asdrúbal, yo le hice... Suelta mi mano. Crónica. ¿Cómo se llama el último? Abrázame. Abrázame. Lucía. Y con Michelle, a mí me encanta Michelle también. Están pasando muchas cosas lindas con la salsa aquí, ¿eh? Sí, con Michelle yo hice muchas cosas, porque Michelle fue como el que empezó ese movimiento. Cuando los sapos bailan flamenco. Ay, qué bello. Todas esas producciones. La del book. Extrañándote. No, esa la hizo Víctor Wilde. Yo hice la de... ¿Cómo que se llama la...? Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Bellísima, de Roberto Carlos. Sí. Ese tipo soy yo, una belleza. Son muchas, es que... O sea, que se está picando bien en salsa. Yo he trabajado más en salsa que en merengue en los últimos años. Y no es que me sienta cómodo. Pero eso habla de lo que yo estoy denunciando. Ellos se quilla en los merengueros. Pero eso es una muestra. Si usted está trabajando más con salsa, es porque se está haciendo poco nuevo del merengue. No. Eso es. No, tal vez. No. Se está haciendo poco, maestro. No. ¿No se quiere calentar, maestro? No, que no me están usando para relo. Los merengueros. Están tocando lo mismo que está hecho, maestro. Y bachatica, ¿alguna bachatica usted? Yo he trabajado, sí, con... Yo hice una producción de bachata que hizo Rafi Matías. Se llama... ¿Cómo que se llama? He trabajado con Zacaría Ferreira. Zacaría, buenísimo. Que... ¿Quién más? Bueno, no recuerdo. ¿Y usted se atrevería a trabajar? Digo, usted no tiene nada que hacer en un dembo, porque quiere usted un dembo. No, no. No, no, porque... Iba a hacer la pregunta y me devolví. No, yo no tengo ese espíritu, esas habilidades que tiene. Porque hay que saberlo. Yo no tengo esa capacidad. Y reconozco que hay que tener esa... Hay que saberlo hacer. Yo no lo sabría hacer. Aunque sí trabajé con... Yo trabajé... Bueno, yo trabajé con ilegales. Las mujeres no se botan, ese tipo de cosas. Ah, pero muy bien. Eso es un poco urbano. Sí, con Shadow Blood. Pero ya como más canción. No tanto... O sea, donde hay canción yo puedo trabajar. No, pero si usted no quiso trabajar en el perrito y le puso esa trofa. Yo no me imagino usted con la letra que tienen los dos bouseros. Bueno, yo le hice a... Que la voy a dejar coja que... No, no. Que le voy a dar, que va a toser que no sé qué. No, yo no puedo. Te gusta las chapas que vibren hasta que no me le subo y no la veo, no me apego. ¡Ay! Yo no soy mujer. Pócalo el pito a eso. No, yo no sé cómo las mujeres jóvenes se identifican con esas letras. O sea, yo no sé. Tú eres mujer. Oiga, maestro. Para mí lo más escandaloso del Dembeau no es solamente lo que los hombres empezaron a hacer. Fue ver exponentes mujeres insultándose a sí mismas. Porque las letras, con el respeto que esas mujeres se hacen, su dinero y todo su cosa, pero la verdad es que yo no entiendo cómo mujer, la mujer agredida en las letras que hacen los hombres y ella misma agrediéndose. Muy fuerte. Eso es muy fuerte. Yo por eso quiero aprovechar y felicitarte. Pues yo pienso que tú eres un ejemplo y nos hace falta. Porque tú trabajas con dignidad y con tu profesionalidad. Yo creo que tú eres un referente para las mujeres que se necesitan en este momento. Deberían seguirte. Muchas gracias. Los recibo con humildad y que Dios me ayude. Porque la verdad es que ir contra corriente no es nada fácil. Orgullo de San Juan de Gamaguán. Un aplauso del público presente para el maestro Juan Valdez. Un aplauso para ti. Gracias. Y gracias por también ser un referente y que en esos tiempos que mis hermanos veían esos shows de música. Qué orgullo. Ese de aquí de San Juan, para que usted lo sepa. Gracias. Que fue, le dimos seguimiento y fue muy admirado allá con nosotros en ese tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, señores, haciendo historia, levantando documentos de la música dominicana con uno de sus grandes maestros. Muchas gracias. Gracias.